Ha tardado, pero al final llegó. Y parece ser que ha venido para quedarse. Hemos estado por los 38 un par de días, ayer tuvimos 39,2. Hoy probablemente se quede rozando los 40, por arriba o por abajo, pero por esa línea. Y a partir de mañana ya bajarán hacia 37, hacia 35, ya al fin de semana, puede que un poquito más, pero por ahí, por esa línea. Se registran las temperaturas más altas del año y por eso suenan las alarmas. No es para menos, porque vayas donde vayas, no paras de ver la misma imagen. Y por eso, continuamente repetimos una y otra vez que... Calor, mucho calor, una cosa agobiante. Mucho calor, que hace calor. Que hace un calor mortal, esto es para derretirse. Para sofocarlo hay que mantenerse muy hidratado, tanto por dentro, como por fuera. Y utilizar las piscinas, porque... Y así de esta forma se puede sacar provecho a un calor sofocante y disfrutar del verano. La venta de helado se dispara. Pues mira, con estas calores los helados se están incrementando en las ventas. Estamos teniendo mejores ventas que el año pasado. Casi un 15% más del año pasado se está vendiendo. Y esperemos que sigamos así a terminación de temporada. También la de ventiladores y otros electrodomésticos. Pues sí, se están incrementando las ventas de aire acondicionado, de ventiladores, climatizadores... Aunque llevamos ya todo el invierno que hay buena campaña, pero siempre en verano se vende mucho más. Y ya no solo el día, sino también la noche. Y es que las altas temperaturas que se registran al caer el sol nos hacen decir aquello de... Más que nada, porque es casi imposible conciliar el sueño. Mucho calor, no se puede dormir bien. No hace corriente y entran mosquitos y te pican. Nada, muy mal. Pues muy mal porque se hacen muy pesadas. Y quieras que no, con los grados que hacen aquí, pues muy dura. Por tanto, prestar mucha atención a los consejos de los expertos si no queremos tener problemas. Lo mejor, una buena hidratación es importantísima porque ahora mismo las temperaturas son muy altas. Y es conveniente también quedarse a la sombra. El uso de una gorra y demás. Y no salir a las horas del mediodía porque ahí el calor y demás va a ser muchísimo. Y luego el deporte. Las horas de mucha calor también evitarlo. Y paciencia, mucha paciencia. Porque mañana al despertarnos, volveremos a decir la misma frase. Hace calor cuando sale el sol.